Hola, buenos días, ¿cómo está mi gente bonita? Espero que estén muy, pero muy bien. Yo los saludo aquí con un nuevo video, esperando que les guste, esperando que sea de su agrado. Una de las preguntas que muchos de ustedes me hacen es acerca de la crianza de guafolotes, pavos, ¿cómo les dicen? Totoles, bueno, de diferentes maneras, depende de la región, depende del país, ¿verdad? Y pues les voy a comentar un poquito aquí, voy a tratar de no ser tan larga en este video, de no explayarme tanto, porque pues no es mucho lo que tengo que decirles acerca de mi experiencia. Yo llevo ¿cuántos años? Aproximadamente llevaré, que serán unos 5 o 6 años yo, o menos, ¿por qué menos? Con la crianza de guafolotes. Y les platico, les cuento, les informo que, como resumido, no es difícil, no es complicado criar guafolotes, a pesar de que se dice que son aves que son muy difíciles de criar, porque se enferman mucho, porque comen demasiado. Uno de los peores errores es eso, los guafolotes, desde mi percepción, no sean aves que comen mucho. No es porque los vemos grandes, porque los vemos un buchote hasta acá, creemos que es verdad que comen mucho, pero yo siento que no. Y depende, yo creo, de cómo los vaya uno acostumbrando, de cómo les vayas dando la alimentación, que les vayas balanceando su comida, su, pues, que si esto, que si maíz, que si alimento, y mucho influye, les he dicho, el tipo de alimento que les damos en un principio. Los primeros días de vida son básicos, son súper importantes para que, pues, el desarrollo del guajolote, pues, llegue a edad adulta. Yo les he recomendado mucho que es importante darles lo que es sus primeras vacunas, lo que es la vacuna del ojito a los 8 días de nacido, a los otros, ya que pasaron 8, o sea, los 15, 16 días, la vacuna de la virgüela, y con ello yo les voy dando varias, varias recetas, varios remedios naturales, que yo creo que es lo que a mí me ha servido. Yo, gracias a Dios, he podido sacar varios guafolotes adultos. Ahorita tenía como 12 guajolotes y ya, ya me quedan poquitos guajolotes adultos. Guajolotas también se me han hecho bastantes. Yo inicié con 3 guajolotes, que ustedes a lo mejor hasta se acuerdan los nombres, de Olimpia, de... Tengo, tengo en el, en el, en el, la punta de la lengua los otros nombres. Olimpia, ¡ay, se me fueron! Acuérdense, yo estoy segura que ustedes se acuerdan del nombre de los 8 guajolotes, que eran 3 guajolotas, creo, y un guajolote que se los compré a mi prima, Vero, y ella yo creo que me las vendió con mucho amor, con mucho cariño, y yo creo que también depende las ganas que tú tengas. O sea, yo, era una pasión tan grande yo tener guajolotes. O sea, yo toda mi vida yo había visto guajolotes en los corrales, pero a mi mami nada más no se le daban, por más que mi madrita intentaba nada más, ¿no? Entonces yo dije, le quiero intentar, y porque muchos de mis seguidores me dicen, Alina, queríamos ver guajolotes, ver gallinero, entonces yo dije, le voy a intentar, y siempre yo, mi palabra, en nombre sea de Dios, yo pongo mis aves en manos de mi Creador, de mi Ser Supremo, y yo dije, ojalá que me vaya bien, y gracias a Dios, gracias a Dios, ahí la llevamos. Chicos y chicas, me entró una llamadita, y se me fue el avión por acá en lo que andábamos. Pero bueno, lo importante y lo principal es, pues, los consejos que yo les he estado dando en este canal. Yo todo lo que sé que me ha ido beneficiando con mis guajolotitos, yo se los he compartido. Yo siento que crecen muy, muy rápido. Por ejemplo, toda esta parvadita que ustedes miran aquí, son guajolotitos, que, ¿cuántos meses tienen? Tienen tres meses y medio, y van a cumplir cuatro, y fíjense qué grandes, qué chulos están. Pero eso sí, desde que nacen, yo les voy dando su alimentito, que es propio para cada etapa de vida de ellos. Cuando nacen, recuerden que es el guajoló, el, ¿cómo se llama? El pavo inicio. Hay un alimento que yo tampoco ni sabía. No sabía yo que existía un alimento para guajolote. Voy a donde venden todo eso de alimentos, y pido alimento para pavos de inicio. Y, pues, sí, es el primerito que ellos comen, su agüita, todos los consejos que ya les he dado. Por aquí, al final del video, les dejaré por aquí un, un, un enlace para que ustedes vean. Y miren, y estos enhoritas se ponen. Por ejemplo, este, este veo que va a ser macho. Este de acá, machito. ¿Cuál otro, cuál otro? Aquel de allá atrás también machito. Y son como tres hembritas de ahí. Y así, rapidito, se ponen bien rápido, crecen bien rápido, se desarrollan. Y gracias a Dios, a mí, es muy raro que se me enferme. Ahorita nada más lo que el virus que me trajo el esichochio del tricomoniasis, de lo de las palomas que me trajeron ese, los pichones, digo yo. Pero, ajá, entonces, y me gusta, miren, ahorita andan ellos ahí, según ellos, buscando mollotitos por ahí, expulgando los, los batoncitos verdes que hayan aquí. Y, pues, pobrecitos, me da tentación porque, pues, ellos les, o sea, les antoja por allá todo lo verde. Ayer, antier, se pasaron para allá. ¿De qué lado? También hay milpas, se suben al techo allá y se brincan y se pasan para allá. Y, este, yo los entiendo, yo no los regaño, yo los achipilo. Mis chulos, se les antoja. Pero ya que están para allá, andan bien despantados que no pueden regresarse. Y ahorita los pavos adultos me quedan, ¿cuántos son? Dos, cuatro, cinco y uno que le lleve a madrecita seis. Y los tengo así separados. Uno aquí, otro allá. Allá dos que medio se pueden ver. Y acá uno más. Y los separo por el tema de que se pelean bien feo. Se pelean y se llegan a quitar la vida uno con otro. Entonces, este, así mejor separaditos para que no se me lastimen. Y, pues, la ventaja, amigos, es que cuando tú vendes un guajolote, pues, no es poquito dinero. Por ejemplo, acá un guajolote adulto así, vivo, en resuello 11, está en 800 pesos. Depende ya tú dónde te encuentres. Déjame los comentarios en cuánto está por allá en tu región. Y ya si es lavado, si es limpio ya, ya yo lo aumento 100 pesos. Porque no se crean, si es un trabajito medio pesadito estar, este, lavándolo. Y también gordos, bien pesados que están. Y comen poquito, les vuelvo a repetir, comen poquito. Nomás si denles una cosa, denles otra. Que sí tenga la alimentación variada, balanceada. Para que ellos se pongan chulos, bonitos. Y ellos lo que ocupan, sí ocupan espacio. Yo les recomiendo que sea un lugar abierto. Porque si ustedes los van a tener, por ejemplo, en la azotea. Ahí sí les doy muy pocas esperanzas de vida. Ahí no creo que se les logren. Y de preferencia, pues, los guajolotes son de calor. Yo no sé si en el frío se dan. Es otra clase de guajolotes. Pero, por ejemplo, este es guajolote criollo. Ahorita tengo unas guajolotas cluecas. No sé si vayan a nacer. Porque les digo, como yo les doy mucho pasto tierno a mis guajolotes, a mis gallinas. Pues, influye mucho para que si nacen los huevos o no. Muchos se engueran. Entonces, no tengo muchas probabilidades de que nazcan. De que nazcan los huevos para estos días. No voy a tener. Y a veces, que también tengo muchos guajolotes. Lo que hago es vender las guajolotas con guajolotitos. Los babies. Hace poco, que también íbamos a ir por allá a un viaje largo. Salieron dos guajolotas. Y vendí, les junté los guajolotitos. Y vendí una guajolota con 25 guajolotitos. Entonces, pues, todo eso yo lo voy apartando. Y eso mismo sirve para ir alimentando a mis aves. Que si vitamina. Que si algún antibiótico. Que si comprarles verdurita. Que si comprarles una paca. Por ejemplo, esa guajolota que ustedes ven ahí. Un huilo la aplastó de más. Y ya ahorita ya está. Ya van de convalescencia. Gracias a Dios. Pero es raro por ahí el caso que se llega a dar de algo que se enferme. Me acuerdo cuando recién llegué yo a este lugar. Traje unos que estaban como un poquito más chiquitos que este. Más chiquitos. Estaban como de mes y medio. Los traje. Pues, aquí no tenía divisiones. Aquí este espacio. Estaba así grande. Descampado. Y este árbol grandote que está aquí. Es un... Este es un anche. Miren. No sé ustedes con qué nombre lo conozcan. Pero, pues, es de la bolita así. Entonces, había varias bolitas así en el suelo. Y luego, como era la primera vez que ellos estaban acá. Pues, empezaron a comer. Así. Y yo, pues, no me di cuenta. Llegué. Los dejé. Y me fue cuenta a mi mami. Y al resto que vine a darles una vuelta. No. Que los dijeron todos que estaban echando. Haciendo, pasando nudos. Como antes y estirando el pico. Ay, no. Yo me espanté. Yo dije, seguramente. Como allá que el árbol de Guanabon tenía muchas hojas ahí debajo. Yo dije, seguramente se pusieron a rascar y les picó a lacranes. Ay, no saben qué espantar. Pero eran como once guajolotitos. Y como ocho estaban así. Así como estirándose y pasando nudos. Y, ay, no. Yo estaba bien espantada. Yo dije, ¿qué pasaría? No, ya que me pongo a agarrarlos y a examinarlos. Pues, tenían las bolas atoradas ahí en el pescuezo. En el bucho, ¿ustedes creen? No, ya me puse a sacarlos todos. Y ya como que ellos también les sirvió de experiencia. Ya no siguieron, pues, comiendo esas bolas. Ay, miren, qué buen se ven. Sí, pues, así está el asunto, chicos y chicas. No es fácil en lo que respecta a que tienes que dedicarles tiempo. Tienes que dedicarles, pues, atención. Revisarlos, que si las patitas como las tienen. Ser observadora con tus aves te va a ayudar muchísimo. Yo sé que muchas, muchas personas aquí me han dicho, Alina, gracias a ti. Yo desde entonces, desde que veo tus videos, yo he, se me han criado los guajolotes, ok. He logrado que los guajolotes se me logren. Y aquí, estos bien atentos, escuchando. Ajá. Y hay una seguidora que me dijo, Alina, ¿sabes qué te voy a decir? A partir de ahora, dice yo, todos los huevos que eche o los pollos que compre, yo los voy a encomendar como a ti, como a tu nombre. Yo le dije, ¿pero cómo? Yo voy a decir, son de Alina, son de Alina, son para Alina Albarrán, son de Alina. Y ojalá que le esté yendo bien a esta chica bella, que, como le dije, ah, claro que sí, en nombre sea de Dios. Y si quieres decir que va a son para mí, va a ayudar, adelante. Yo no tengo ningún inconveniente. Así que, sean observadores con sus aves, dedíquenles tiempo. A eso me refiero, que si tienes aves, no te puedes ir por allá ocho días a quedarte por allá, o irte de viaje, o cosas parecidas, ¿no? Tienes que estar firme y al pie de ellos, al pendiente. Y difícil no es, porque te digo, no es un ave que tengas que estarle dando de comer en el pico, un ave que sea difícil de alimentar, que coma, pues, cosas muy especiales, ¿no? Un guajolote come de todo. A mí me encantan porque el ruido que los guajolotes hacen, se ven preciosos, el plumaje, cada guajolote es diferente, ninguno se parece. Ahora están todos con la cola así, toda fea, por el lodazal, que hay que ha estado lloviendo bastante, y se picotean, se andan ahí peleando, y se les hace la cola toda fea. Pero cuando no, tienen las plumas de su cola bien bonitas, parecieran como si fueran pavorreales. Ya no poniendo mis gallinas, voy a aprovechar para juntar huevos. Miren aquí, la pollita de Miali. Qué chulos, están todos bien bonitos, bien grandes. Y, pues, bueno, así está el asunto por ahí, chicos y chicas. Si ustedes quieren que yo les hable de algún tema en especial, o algún padecimiento que ustedes tengan sus aves, si quisieran que les ayudara por ahí a resolver el inconveniente, díganme con muchísimo gusto, yo les apoyo. Ustedes saben que aquí estoy para lo que a ustedes se les ofrezca, siempre y cuando, pues, sea con aves de corral, ¿verdad? Y que, pues, estén mis conocimientos, estén en mi experiencia. Yo voy a juntar huevitos por ahí, a ver cuántos van. Es temprano ahorita, pero, pues, bueno, ya aquí me voy a despedir. Mil y un millón de gracias por acompañarme en este canelo chocolero. Sí voy a dejar un canelo para la cría. Este o aquel, yo creo que el de allá adentro está más grandotote. Pues, ándale, pues, que tengan un excelente y bendecido día. Cuídense muchísimo. No olviden comentar y compartir este video. Los quiero un montonal. No saben cómo los quiero. Y no olviden visitarme mi canal de vlogs, que estoy grabando mucho contenido bien lindo para ustedes también. Me encuentran como Alina Vlogs. Bendiciones para todos ustedes. Cuídense muchísimo. Y échale ganas con los pavos. Yo les digo, mis pavos que un día se convertirán en pavos reales. Pero no sé si tenga pavos reales. Bueno, ya será otra historia. Los amo. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!